La madrugada del jueves, un grupo armado mató a cinco mujeres y lesionó a cuatro personas que se encontraban en el velorio de un joven que fue asesinado a balazos. El gobierno de Celaya informó que el ataque fue en una casa de la colonia ejidal y cuando llegó la policía encontraron a las personas asesinadas y heridas. Se hace mención que hace días ese mismo domicilio fue objeto de un ataque con disparos de arma de juego donde habría fallecido un masculino, refirió el gobierno municipal. En la zona se implementó un operativo y se localizó un vehículo con las características de los atacantes. Se le marcó el alto al conductor haciendo caso omiso y aceleró el vehículo, dando inicio a una persecución que se prolongó por diversas calles. En la colonia Hacienda Natura, los tripulantes del carro atacaron a la policía y repelieron la agresión. En el tiroteo fue abatido un hombre y tres más fueron detenidos, señaló el gobierno de Celaya. ¡Gracias! ¡Gracias!